¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Bueno, espero que vaya todo muy bien y que los consejos os estén gustando. Mirad, el que os traigo hoy es un poco para saber afrontar esos nervios que tenemos a la hora de jugar, ¿de acuerdo? Nervios que se producen o bien porque no tenemos mucha experiencia jugando y queremos hacerlo bien, nervios porque a lo mejor nos han llamado para jugar y queremos responder bien al partidito, nervios porque a lo mejor jugamos contra una pareja que sabemos que pueden ser superiores y entonces entramos un poquito con esa sensación de miedo. Entonces, bueno, mi idea un poquito para ayudaros es, desde el calentamiento tenemos que empezar a intentar soltar esos nervios, ¿vale? ¿Cómo? Intentando jugar un poco suelto, relajados, metiendo mucha bola, intentando estar concentrado en cómo tengo que hacer los golpes, cómo tengo que hacer los tiros, intentar pasar la bola a una altura determinada de la red, intentar pensar que el partido que estoy jugando, estamos hablando de un partido entre amigos o en un partido de las plataformas que hay que organizan partidos y os apuntáis para poder jugar, o sea, partidos que no tienen un componente de competición, por así decirlo, sino que es un partido en teoría para divertirse, ¿vale? Entonces, en ese tipo de partidos tenéis que intentar pensar, primero, que no tenéis que demostrarle nada a ninguno de los que están en la pista y mucho menos a vosotros mismos, ¿vale? Vosotros tenéis el nivel que tenéis, jugáis el tiempo que llevéis jugando, no tenéis que pensar en que vais a jugar un partido y que tenéis que jugar de locos, porque al final jugaréis con el nivel que tengáis, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que intentar primero es que el partido sea del nivel vuestro, porque eso hará que sea más fácil de gestionar ese miedo o esos nervios y luego intentar no exigiros más de la cuenta, ¿vale? Al final cada uno sabe lo que sabe y no puede pretender, si juega aquí, a este nivel, no puede pretender dar este, porque no estamos preparados para dar ese nivel tan alto. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro, cómo juego y qué nivel tengo y a partir de ahí intentar no pedirme de más. Dicho esto, calentamos, metemos mucha bola dentro, nos soltamos, soltamos un poco la adrenalina, vamos a la volea, calentamos la volea, pim, pam, un poquito ahí de gestos, a partir de ahí hacemos un buen calentamiento donde ya empecemos a sudar un poquito, que eso nos va quitando esa adrenalina que podemos ir generando por los nervios y a partir de ahí el comienzo del partido. En el comienzo del partido tenemos que intentar meter mucha bola, intentar estar muy concentrado de yo lo que me venga tengo que meterlo, con margen. No volviéndome loco, no exigiéndome. ¿Por qué? Porque si estoy nervioso y eso ya puede hacer que el brazo se me encoja un poquito y encima trato de hacer golpes que, aunque cuando no estoy nervioso me salen, pero llevan muy poquito margen, al final puedo fallar. Y cada vez que falle, puedo meter ese fallo en la mochila que llevo ya a carga, o sea, que llevo ya encima con los nervios que tengo. Entonces, cada vez que fallo, pum, ese fallo a la mochila de nervios. Cada vez que hay una bola que no la sé defender, pum, ese fallo a la mochila de nervios. Y al final voy haciendo que el brazo se encoja cada vez más. Entonces, ¿para qué eso no suceda? Margen, daros margen. Abusad, si queréis, al principio de globos, muchos globos, porque bueno, os permite no fallar, las bolas no se quedan en la red, la volea no hace que os aprete con la siguiente que tienen que jugar, y por lo menos el globo os da esa escapatoria. ¿Que podéis convertiros en una persona o en un jugador que parece que está todo el rato globeando? Bueno, estamos hablando de un momento dado que jugáis y tenéis nervios. No es un patrón de juego que se os va a quedar, que vais a ser reconocidos por los compañeros y por los contrarios como un jugador que solo juega de globo. Es solo para ese momento puntual donde estáis con un poquito más de nervios. ¿Atacando? Atacad con un poquito de margen, pero darle con un poquito de seguridad, con un poquito de velocidad, y luego algún remate que tengáis, aunque os lleguen, soltar un buen pelotazo, ¿vale? Porque esa adrenalina que se suelta cuando se pega a un remate, ayuda también a vaciarse y a quedarse un poquito más tranquilos. Si los nervios persisten, es normal, ¿vale? Intentar enfrentaros a los nervios como algo de lo que tenemos que intentar aprender, no algo que haga que os encojáis y no disfrutéis. ¿Que va a pasar? Sí, muchísimas veces. ¿Que vais a encontraros en momentos determinados que el brazo se encoge y parece que la cosa no va y jugamos a un nivel más alto del que luego demostramos? Sí, va a pasar. Es algo que está dentro del juego, ¿vale? Tanto de niveles muy principiantes como a niveles muy de competición. Lo que pasa es que a niveles de competición, a veces, no da tanto la sensación de que uno está atrapado, o que uno tiene falta de confianza. Se ve más claro, a lo mejor, en algún remate, en alguna bola que tiene para pegar que no se ha pegado, en alguna vuelta de pared que igual han jugado un globo. Es decir, cuando se es un poco más conservador. Pero en niveles de iniciación sí que se nota un poquito más, porque a lo mejor llegáis medio bien a la bola, pero la tiráis fuera. Vais a querer tirar un globo y se queda demasiado corto. Vais a restar y el resto no lo metéis. Entonces, todo ese tipo de cosas sí que se ven un poco más en niveles más de iniciación, ¿vale? O de gente que tiene un poco menos de experiencia en el juego. Así que, bueno, como veis, no es fácil. Los nervios se llevan muy mal. Uno no disfruta con ellos y está más pendiente de lo que no hace bien que de lo que hace bien. Así que mi consejo para los nervios es que tratéis de haceros amigos de ellos y que tratéis de jugar con margen y con bolas que os permitan meterla, sobre todo. ¿Vale? Con tiros que os permita jugar y no correr demasiados riesgos. Así que, bueno, espero que os ayude el consejo. Seguro que hay muchas más formas de manejar los nervios, pero, bueno, creo que esto es muy básico y os puede venir bien. Así que, nada, un saludo y nos vemos en el próximo consejo. Chao.